amigos bienvenidos a mi aeropuerto favorito en europa madrid barajas es hora de regresar a casa pero antes que todo me gustaría aprovechar de esta oportunidad y desearles a todos un feliz año nuevo mucha salud prosperidad felicidad buena fortuna y vuelos llenos de aventura en el próximo año y cosas interesantes nos vemos feliz año y 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 Música 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 Y una farronca Música No me aburre, no me aburre, no me aburre No me aburre, no me aburre, no me aburre No me aburre, no me aburre, no me aburre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Viento de el mar viene de yo cao Viento de el mar viene de yo cao Ay, ay, que manda un capata Manda un cao yao al pueblo entero Aaaaaaaaa The best part of the lunch moment here at Barajas Ice cream? Yeah baby estoy Strawberry. And cookies. Awesome so hour! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No luggage is blocking an emergency exit. Thank you for your cooperation. Gracias. Thank you. 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 y los pasos, como ya estamos demostrando. Para tu propia seguridad, te recomiendo mantener tu pasos simples durante el viaje. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay cuatro salidas de emergencia sobre las alas, todas ellas señalizadas con la parada salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la torre más próxima que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Hay cuatro emergencias, dos en cada lado del avión, y otros cuatro en cada vez. Los chalecos de la vida están alojados debajo de sus asientos. Los chalecos de la vida están alojados debajo de sus asientos. 친구 contó a los rígates cervanos del club. Sonido de la vida están del Beni 38. Sonido de la puerta al querido de El Pan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.